Hola mis amigos adictos a la carpintería, aquí estamos nuevamente en su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Y hoy les traigo otro, Creative, un pequeño consejo bien importante para todos aquellos que nos gusta la carpintería y el bricolaje, o que simplemente estamos haciendo un mueble para nuestras casas. Se trata de saber verdaderamente cómo tomar o cómo establecer las medidas de las puertas de un gabinete, porque infinidad de proyectos y tutoriales me han preguntado, pero Domingo cómo puedo hacer para saber si quiero colocar dos puertas, cuánto me ven estas puertas, y si voy a colocarles canto, el delgadito, el de 0.4 milímetros, o si voy a utilizar canto de 2 milímetros, de qué tamaño tengo que cortar la puerta. Pues bien, esa duda la vamos a resolver en este video. Si es la primera vez que entras en este canal, te aconsejo de una vez darle a suscribir y ver en la caja de descripciones, tanto las listas de reproducción que tengo para ti, que en este caso, este video está dentro de la lista de CREA TIPS, los consejos indispensables para todos los que nos gusta la carpintería. Y también te aconsejo de una vez que veas las herramientas que puedes ver en todos mis proyectos de carpintería y que vas a ver en este video, porque te dejo un enlace para que las adquieras directamente en Amazon y así no tengamos ninguna duda de dónde adquirir nuestros productos de buena calidad. Así que de una vez, comencemos con este proyecto para hoy, para que sepas las medidas de las puertas de todos los gabinetes que vas a hacer a partir de hoy. Este gabinete fue fabricado con melamina de 18 milímetros de espesor. Además, le coloqué un color para lo que es el cuerpo del mueble y estoy utilizando un color diferente para las puertas, igual es melamina de 18 milímetros pero de color azul. El grosor del material que utilicemos no va a influir de ninguna manera en la medida de las puertas, porque te voy a enseñar cómo resolver la medida si vas a utilizar bisagras de casoletas rectas, que por cierto aquí te dejo un videíto de cómo puedes colocarlas correctamente porque en este tutorial solo vas a aprender a tomar las medidas correctamente. Para ello tenemos que saber que generalmente se utilizan dos tipos de cantos de PVC cuando fabricamos nuestro mobiliario. El primero tiene 0.4 milímetros de espesor, eso quiere decir que es sumamente delgado, miren aproximadamente un poquito menos de la mitad de un milímetro, o sea que prácticamente nada va a crecer la pieza que cortemos y le apliquemos el canto. El otro canto es el canto que es un poco más grueso, que tiene dos milímetros de espesor y ese sí va a influir en que si cortamos una pieza, como ejemplo, de 20 centímetros de ancho y le ponemos a cada lado un canto de dos milímetros, nuestra pieza va a pasar a medir 20.4 centímetros. ¿Por qué? Porque sí verdaderamente ese canto afectó la medida total de esta pieza. Y esto es muy importante cuando hacemos una puerta, porque podemos pasarnos del ancho que queremos colocar o quedarnos cortos. En líneas generales, ¿qué tenemos que saber también? Que si vamos a colocar dos puertas, necesitamos un espacio intermedio, lo que solemos llamar la luz que hay entre las dos puertas. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Que te repito, esto está basado en mi experiencia, no es nada que esté escrito en un manual, pero si has creído en todos los modelos que te enseñamos a fabricar hasta ahora, tienes que estar bien atento a estos consejos. Si vamos a utilizar el canto delgado, el de 0.4 milímetros, que es el que te he enseñado a colocar en todos los proyectos de carpintería que has visto anteriormente por acá, te recomiendo que cada puerta tengamos que respetarle aproximadamente el que mida 3 milímetros menos que la superficie que queremos cubrir totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos utilizando una sola puerta, nuestra puerta va a medir 3 milímetros menos de ancho y de alto que lo que mediría el perímetro externo, o sea, la medida externa de nuestro mueble. Si nuestro mueble mide 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto, la puerta mediría 39.7 de ancho y mediría 59.7 de alto. ¿Por qué son estos 3 milímetros y no ponemos la medida exacta de lo que mide nuestro mueble? Porque necesitamos tener un pequeño espacio de ajuste por si cualquier ángulo en el que nuestro mueble se ensambló no fue exactamente de 90 grados, o si el corte no fue perfecto de 90, sino que fue de 89 grados, pues va a haber una pequeña variación y si nuestra puerta queda inscrita dentro de lo que es la superficie externa de nuestro mueble, vamos a lograr ajustar con nuestra bisagra para que quede perfecto. La cosa comienza a complicarse cuando tenemos que instalar dos puertas, porque empezamos a tener el doble de dudas y esto es bien fácil de resolver. Vamos a tomar la medida externa de nuestro mueble de ancho y de alto, de ahí partimos para saber las dimensiones de la puerta. De alto vamos a aplicar la regla de la que hablamos antes, cuando estamos utilizando el canto delgado le vamos a quitar 3 milímetros, por lo que si nuestro mueble como es este caso mide 60 centímetros de altura, la puerta de altura va a tener 59.7 centímetros. De ancho hay una pequeña variación pero también aplica el que recordemos los 3 milímetros, ese es el número mágico en este caso. Vamos a saber que si nuestro mueble mide X, en este caso mide 80 centímetros, debemos saber la mitad, porque aproximadamente ese es el espacio que estamos cubriendo con una puerta, en este caso la mitad de 80 es 40 y la mitad de nuestro mueble es un mueble con una puerta al que le vamos a colocar igualmente una puerta 3 milímetros menos de esa medida, es decir 40 menos 0.3, 39.7. Eso va a medir de ancho cada puerta. ¿Qué está sucediendo con esto? Que realmente vamos a conseguir que si nuestro mueble mide 80 centímetros de ancho y estamos teniendo dos puertas que cada una tiene 3 milímetros menos del ancho total, estamos teniendo una diferencia total de 6 milímetros menos al sumar las dos puertas. ¿Y cómo se están repartiendo estos 6 milímetros? Estamos teniendo para poder ajustar nuestras puertas 2 milímetros a un lado, 2 milímetros al medio y 2 milímetros en el otro lado, por lo que vamos a poder ajustar si las puertas con nuestra bisagra quedaron derechas, si tenemos que correrlas un poquito a la derecha o a la izquierda. Cuando vamos a aplicar un canto un poco más grueso, quiere decir el canto de 2 milímetros de grosor, la regla aplica de manera similar. Vamos a considerar que la dimensión total de la puerta que vamos a colocar de medir los 3 milímetros menos de la medida que tenemos que tomar cuando tomamos en cuenta la medida de nuestro gabinete. Pero adicionalmente tenemos 2 milímetros en un lado y 2 milímetros en otro lado de la puerta que están siendo ocupados por el canto, por lo que tenemos que restar 4 milímetros adicionales a los 3 milímetros que estábamos restando. Este es un caso especial solamente aplicable al canteo con canto de 2 milímetros de espesor. Voy a colocar la segunda puerta para que veamos claramente el ejemplo del que estábamos hablando. Además quiero agradecerle a todas las personas que han ingresado en mi página de Ko-Fi, aquí te dejo el videíto para que sepas de qué te estoy hablando. Igualmente te lo dejo en la descripción porque ahorita hay un espacio en el que si quieres ayudarme a mejorar este canal, puedes convertirte en un patrocinador. Así que échale un ojo que desde 3 dólares en adelante vas a ayudar a que mejoremos la producción del canal para ti, para que tengas mejores tutoriales y muchos más proyectos de carpintería que ver por acá, por tu canal favorito de carpintería. Te recuerdo que para este ejemplo estoy utilizando bisagras de casoletas rectas, las que superponen a los marcos de tu mueble. La sujeto firmemente con un par de tornillos y vamos a ver cómo queda en nuestro mueble. Si seguiste todos mis consejos te quedarán perfectamente instaladas las puertas en tu gabinete. Recuerda que para lograr un corte perfecto en las puertas de cualquier gabinete tenemos que saber la medida externa del cuerpo de nuestro mueble y si vamos a utilizar canto delgado vamos a hacer las puertas de 3 milímetros menos que lo que es tanto el ancho como el alto de nuestro mueble. Y si queremos utilizar canto de 2 milímetros de espesor vamos a restar 7 milímetros. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela, le vas a dar me gusta, comparte y comentar este video. Además no te vas a retirar porque por acá te des un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y bricolaje y nos vemos en un próximo video.